No puede ser. Y yo supongo que el material fue liberado en forma gaseosa antes de solidificarse. Fringe. Estás viendo imágenes de docenas de ataques, accidentes y desastres que vimos el último año. Y todas están fechadas antes de los incidentes. Un ejercicio de suspenso notable en cada episodio. Se está diciendo que Roy puede leer las mentes. Fringe. Lo más extraño. Tiene una respuesta. O esto no fue un ataque y es algo distinto. ¿Cómo qué? Si supiera, no estarían aquí. Este sábado a las 21 en el 10. El canal uruguayo.